Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a Kickback de la línea Titans Return, clase Legends Y nuevamente pues este... Pues trayéndonos la figura clásica de G1 que tanto nos encanta A todos los veteranos y a los no tan veteranos que también les gusta Y pues ahí lo tenemos amigos, ya por fin Hasbro nos dio El tercer Insecticon que nos hacía falta Muy bonitos, ya podemos dormir tranquilos Y ojalá a Hasbro se le ocurra hacer un pack premium con estos cuates Dándonos unos colores más homogéneos La primera vez pues nos dieron un morado pues no tan oscuro Luego nos dieron uno muy oscuro Y pues este tampoco está muy bien que digamos Es más, un poquito más oscuro que este pero no es igual Con la luz, estoy viendo que con la luz blanca Se ven un poco azules Aquí en la pantalla de la cámara No sé si en el video salgan igual Pero pues no son azules Aquí voy a mover un poquito Ahí se alcanza a ver que es morado Bueno, vamos a quitar estos de aquí Ahí se ve el color morado como debe ser En la pantalla, ya no sé si en el video Bueno, pues vamos a continuar con este cuate Tenemos ahí el detalle de alas transparentes Muy, con unos grabados así como las alas de los insectos Pero aquí en ángulos Pues haciendo referencia a que es un robot De aquí atrás pues vemos sus patas de grillo Y acá atrás Esto que está aquí pues simula ser un abdomen Hasta tiene rayitas como los insectos reales Y muy bonito, muy bonito Ahí trae sus antenitas Que son de plástico flexible Y pues vamos a transformarlo Es bastante sencillo Lo que vamos a hacer primero es Pues vamos a esconder aquí las piernas de insecto Bueno, las patitas de atrás Aquí el abdomen pues lo vamos a separar Vamos a separar las piezas estas de abdomen De una vez vamos a echar hacia atrás Lo que es la cara o la cabeza del insecto Aquí la cabeza de este cuate gira Ahí está Ahora estas piezas las vamos a echar hacia atrás El abdomen resulta ser que pasa a transformarse En los brazos Ahí lo tenemos Ahora el otro Subimos Giramos Ahí está Ya va tomando forma Perfecto Y pues las alas aquí las vamos a girar hacia arriba Para que más o menos tengan la La estética del G1 Me hubiera gustado que las alas salieran de los hombros Como debiera ser Yo creo que es el único El único insectico de los que nos dieron Los que Hasbro nos dio Que no cumple con todos los detalles Los demás cumplen bastante, bastante bien Pero este no Este trae las alas Inclusive En las fotos oficiales sale así En las del empaque Hacia los lados No tienen ningún sentido Bueno Ahí está Muy bonito este cuate Este Vamos Vamos a traer a sus Otros dos hermanos Ahí los tenemos Ya juntos Pues se ven Excelentes Y pues para que nos demos Una idea Del tamaño de los tres Pues aquí tenemos A 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 El color morado Y pues ahí está Ahí están Vamos a poner estos dos por acá atrás Y seguir con este Articulaciones pues los brazos Giran completamente Se zafan un poquito de la articulación aquí La cabeza pues gira también completamente Puede mirar hacia arriba y hacia abajo Esto es propio de la transformación Las piernas pues Las puede subir También se les pueden quitar las piernas No las puede rotar mucho Porque pasa eso Pero de aquí sí Trae un Trae un ball joint que está medio duro Para poder girar la La pierna pues está bien Y pues los antebrazos Aquí traen un ball joint también Y este Y pues un detalle Que está bastante Curioso Es que trae su pecho Que se puede abrir Y en la figura G1 Pues puede uno meter ahí Unos cubitos de energón No sé si No sé si Si este Este preparado Enteramente para un Titan Master En modo Este Insecto pues si se puede sentar El Titan Master aquí Pero Pues hasta ahí De esta manera Pero pues hasta ahí No se puede cerrar como Cabina Entonces yo creo que es más que nada Un detalle Propio De la figura G1 Y pues ahí lo tenemos Amigos y amigas Háganse de él Ya para que tengan A sus Tres Insecticons Y los puedan lucir En sus En sus Displays Bueno pues Este fue Kickback The Titans Return Clase de Clase de Legends Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao